Esta noticia es el gobernador que había tenido varias reuniones en Buenos Aires, nosotros nos habíamos reunido también con el Ministro de Producción, Culfas, siempre planteando la importancia y la necesidad de mantener esta planta, de mantener esta producción, de lo importante que es DAU para Argentina o lo que produce DAU para la Argentina y para Santa Fe, donde decíamos y sabemos que solamente en Santa Fe las empresas aguas abajo le dan trabajo a casi 4.000 trabajadores de calidad, puestos de calidad como el que tenemos en DAU. Así que bueno, celebramos la decisión, el compromiso del Estado provincial y nacional por defender la industria argentina, por defender la industria nacional, la soberanía industrial, me parece que es un puntapié y esperemos que sea un punto de quiebre para la cantidad de empresas que vinieron cerrando en los años del macrismo, con el NONI estuvimos y ayer lo comentábamos, lamentablemente allá por 2015, pleno inicio del gobierno de Macri con el cierre de Arsín, también el único productor de SIN del país, donde nos dijeron que cumplían con las leyes que le estaban pagando la indemnización. La palabra de Mauricio Brizuela, el secretario del SUEPU, hablando que habían cambiado las condiciones en cuanto a lo que pasaba antes y ahora un diálogo con las autoridades, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial y aquí continuaba la conferencia de prensa. Desde lo económico y desde lo paritario o de lo salarial, nosotros le decíamos, nosotros en el 2015 en concepto de... porque estas empresas se manejan en dólares, el sueldo lo han bajado a la mitad con dólares. Entonces nosotros estamos seguros que de ahí no está lo que ellos hablan o necesitan de ser más competentes. Quizás, por eso digo que tenemos un montón de cosas para aportar los trabajadores, si tenemos que discutir, tenemos el compromiso de charlar de todo, pero de lo económico y de lo salarial lo damos por descartado, porque nosotros cobramos el doble en dólares en el 2015 a lo que cobramos hoy, se ha perdido un montón de poder adquisitivo, la paritaria de este año está cerrada, así que ahí no lo vemos nosotros que haya algún problema, seguramente podremos aportar desde otro lado, pero no de los salariales. El desempeño de años anteriores, entonces hay un montón de cosas por optimizar, por mejorar el tema de la logística, el tema de cómo se organiza el trabajo adentro de la planta, los trabajadores saben mucho, tienen muchos años y adentro, y bueno, a los últimos tiempos ya no, cuando uno planteaba, los compañeros le planteaban algunas mejoras, no había respuesta de parte de la empresa. Entonces me parece que estamos para aportar un montón de cosas ahí, esperamos esta mesa de trabajo junto con el gobernador y ponernos a disposición para trabajar, vuelvo a repetir, y hacer más competitivo y salir adelante esto en el mediano y largo plazo. La palabra de Brizuela, hasta ahí hablando con nosotros, va con la conferencia de prensa, el secretario del sindicato, sobre esta mesa de diálogo de la misma empresa, el gobierno de la provincia, el sindicato, que no van a pasar por el tema salarial, lo dijo, hemos perdido, con respecto a lo que ganamos en el 2015, el 50% del poder adquisitivo. Con respecto al salario, nada que ver en cuanto a la planta, habló el tema de importaciones, alguna reestructuración interna, que están dispuestos a ceder los trabajadores de esa mesa chica que va a llevar el diálogo. Y después llevaba el momento de la palabra de uno de los trabajadores, el legado de la planta, que muy emocionado decía lo siguiente, cómo se vivió ayer en los trabajadores, en los 120 compañeros laburantes, la decisión de que la empresa finalmente no va a cerrar. Bueno, después de caer, bueno, hubo muchas sensaciones, la verdad que una alegría inmensa. Bueno, era... No quería ir para la planta para estar con los compañeros. Así que no, la verdad que cuando se empezó a mandar en los grupos que tenemos armados y... Bueno, muchas sensaciones, mucho llanto. Pero, no, la gente, la verdad que las bases estuvieron bien, la verdad que en eso estábamos contentos porque, bueno, tanto el sindicato como las bases trabajaron bien, bueno, la CGT, la verdad que tuvimos mucho apoyo. Y, bueno, eso está... La gente está muy agradecida y, bueno, la alegría que hay en la planta es impresionante. Durante todo este tiempo ha habido dos meses y medio que, paulatinamente, el cierre se hacía visible porque, claro, desde abastecerse de insumos, de herramientas, de mantenimiento, lo han dicho los mismos trabajadores. ¿Qué va a pasar de haber más? Porque aquí el Secretario General decía ayer ya nos pidieron poner en marcha al 100%. El tema es que, en este pequeño parámetro, dos meses y medio, hay que recomponer la cadena productiva, conseguir más insumos, ver qué es lo que no está funcionando para que la planta esté al 100%. Vos, como trabajador y con tu experiencia en el rubro y el mantenimiento, contanos un poquito qué plazos se han fijado para que esta planta vuelva a estar al 100%. Sí, en los últimos meses, como decía Mauricio, se dejó de comprar mucho repuesto. La verdad que mucho en mantenimiento se vino muy abajo en el tema de que no había repuesto, no te compraban los insumos que hacía falta. Más allá de eso, creo que es la parte de operaciones, que se achicó mucho. En años atrás se achicó mucho, entonces quedó muy chico, por eso se trabaja mucho con hora extra. Por eso la producción estos últimos dos meses cayó un poquito, porque al sacar la colaboración, ya sé, de que no queríamos hacer hora extra, porque la cabeza no estaba para hacer hora extra, la producción bajó un poco. Y, bueno, ahora hay que recomponer todo eso. Bueno, los muchachos ya están con ánimo, pero bueno, es como decí vos, hay que empezar a dejar la planta, si quieren trabajar al 100%, hay que hacer mucho trabajo de mantenimiento de las cosas que se estaban viniendo abajo. Indiscutiblemente, ahí estaba la palabra de los trabajadores o del trabajador, haciendo referencia a esta muy buena iniciativa de evitar el cierre. Hasta ahí, entonces, escuchamos al SOEPU y también a los trabajadores. Ya a volver al mantenimiento diario para poner la fábrica en condiciones, porque ya demanda la empresa, se lo dijo al sindicato y a los trabajadores, una producción al 100% de su capacidad. Realmente una buena, buena noticia. Después nos queda la otra parte, tiene que ver con la situación propiamente dicha del sindicato, del gremio, de la CGT San Lorenzo y SOEPU en la ciudad de San Lorenzo.